...compañero Ramón Antiguo Abrito en el segmento de política a otro nivel. Saludos, señor. Buenos días, jóvenes. Usa la mascarilla todavía. Y señor, llorar por la salud de tantas personas que están siendo afectadas en este momento. Y ahora la infección o la afectación, si se puede decir así, del COVID es peor, porque le perdimos el miedo. Cuando usted pierde la fe, es lo peor que el hombre puede tener. Y esa fe está en la confianza de usted cambiar las cosas. Para adelante. Cuando usted bien señala Antiguo, que hay mucha gente que está infectada. Fíjese que en el momento, en los tiempos picos del COVID, todos nos enterábamos, ¿verdad? Porque cada diario usted veía el boletín, el boletín, cuántas personas se han infectado, cuántas personas habían fallecido. Ya hoy que hemos ido recuperándonos, ¿verdad? Aunque lentamente de este proceso, pues tal vez las informaciones son menos las que fluyen. Pero ciertamente hay muchas personas afectadas con el virus todavía. Hay muchas personas que están mal. De manera que nosotros, como muy bien señala Antiguo, pues seguimos orando por toda esa gente que están afectadas en este momento y que oramos para que Dios le permita salir airoso de esta situación. Pero sobre todo, a cuidarnos con el uso de la mascarilla y tratar de mantener ese distanciamiento social que son de las acciones que nos van a permitir a nosotros lograr, ¿verdad? Para disminuir el contagio ante este virus. Bueno, estamos en este segmento de política a otro nivel con nuestro compañero Ramón Antigua. Ya nosotros pues iniciamos con una especie de comentario, ¿verdad? Como antesala a lo que es el segmento de Antiguo aquí como cada jueves. Y es Antiguo a la Operación Falcón, que es otra operación en la que se involucra la Procuraduría General de la República y nuestras autoridades, pues dando seguimiento, ¿verdad? Impactando lo que es el narcotráfico y el lavado de activos en la República Dominicana. Acción esta que desde que hubo cambio de gobierno, pues ha sido parte importante de lograr que ciertamente la delincuencia, la corrupción, pues encuentre, ¿verdad? Encuentre quien realmente sea por ella tratando de evitarla. Y Antiguo, pues queremos nosotros pues analizar con usted, ¿verdad? Esta nueva operación que fue puesta en acción en el día de antes de ayer con múltiples decenas de allanamiento y decenas de personas detenidas. Operación Falcón, antes de ayer, Antigua, otro impacto en la República Dominicana, su opinión. Lo primero que debemos establecer es que la Operación Falcón no tiene que ver de manera directa con el tema de corrupción, de los pulpos, los tiburones y esas cosas. Por eso lo llevaron a Falcón, que inclusive hay un narcotraficante, creo que es aquí, que le apodan así, Falcón. Creo que está preso. Entonces, esto no tiene que ver... Falcón tiene Falcón, una empresa, pero es un nombre típico de ese bajo mundo, como le llaman, a ese submundo de la droga, porque no conozco la definición, la buscaré ahorita, de qué significa un Falcón. Esto no tiene que ver directamente con el tema de la corrupción, sino con el lavado de activos y el narcotráfico. Ayer, según la Procuraduría General de la República, se le llevaron a cabo de manera simultánea 86 allanamientos en nueve provincias, incluyendo la gloriosa provincia Duarte. Antigua, para... Ahí salimos mucho. Para contextualizar un poco, Falcón, en inglés, es halcón en español. O sea, viene del halcón, un ave. Tenía idea de que era un ave, sí. Pero que no es una cigüita palmera. No, es... Es un ave que baja y la presa la sube... ¿Cuánto hay allanamientos en posición? 86 en nueve provincias. Incluyendo la provincia Duarte, penoso. Entonces, habrá quien diga que qué bueno, porque eso indica que hay grandes inversiones. Antigua... Pero no es lo más correcto. ¿Cree usted, porque se ha especulado al respecto, sin que el Ministerio Público lo confirme, que tiene que ver esto con el diputado Miguel que está preso en los Estados Unidos del PRM? La versión extraoficial, la comidilla, sobre todo las redes sociales, es que hay una relación de estos casos con César el Abusador, o sea, con informaciones que pudiera estar dando César el Abusador e informaciones que pudiera estar dando el diputado de La Vega. En esos 86 allanamientos, según Jenny Berenice, del PECA, ha encontrado millones de dólares y miles de millones de dólares y pesos dominicanos en inmuebles, en vehículos de alta gama, dice ella. Todo un andamiaje. Incluso armamento de guerra, dice Jenny Berenice. Sí, porque ese mundo tiene mejores armas, está mejor armado y mejor habilitado para operar que en las propias autoridades dominicanas. Entonces, hay aquí una situación que hay que tomar muy en cuenta, y es el hecho de que esto sigue el apoyo que le está dando Estados Unidos a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico a la República Dominicana. Miren que todos los allanamientos han estado acompañados de la dirección, de la DEA. La primera institución que aparece en la descripción de las instituciones participantes, aparece la DEA como principal. Y yo me atrevo a especular diciendo que debe ser así, porque quien trae la información de donde se ha suministrado la información es de allá, entonces es lógico que sean ellos los que dirijan ese proceso. Además, ahora después de posponer... Para el 2022 el conocimiento de la causa que se le lleva al... Señores, al diputado. ¿Tú sabes que el cheque de julio salió de ese señor? Y yo hablo ayer con una persona con mucha influencia. Y me decía, bueno, pero que no lo pueden cancelar porque él no tiene una condena. Oye, qué justificación. Que lo pongan en excusa o algo. O sea, pero peor aún, ese mismo diputado, que no es desde mayo, está desde antes... Sin embargo, el cheque de ese diputado, que todavía es diputado, sale, y el de Pascual Joaquín, que está postrado en una cama del Ministerio de Deportes, hubo que demostrarle, mandarle fotos, y viene una comisión a verlo, que él está postrado en una cama, y no le daban su cheque para cobrar la docencia. Sin embargo, el... El de ese diputado sí sale. Y mira la queja de Jenny Berenice, la directora del PECA, anoche. Que es normal, aquí es hábito, aquí. Uno, hay un funcionario, el director de Comunidad Digna, que fue cuatro veces diputado. Dieciocho años, porque fue del 2002 al 2020. Cuatro por cuatro, dieciséis, y dos... Pero hubo un periodo de seis años. Dieciocho años diputado, y ahora, en marzo del año pasado, las elecciones fueron en julio, cuando ganó Luis Abinader. En marzo, él se mudó del PRD para el PRM. Se cambió de letra. Oye, no hay empleo para López Remedita, pero él encontró un empleo inmediatamente, con cuatro meses de membresía o de militancia, en el Partido Revolucionario Moderno. Y ahora era director, por suerte, señores. Pues yo no sé cómo es que están pensando los funcionarios de este gobierno. ¿Y qué botella es esa? Porque el presidente, inmediatamente hay una denuncia, y sus asesores le dicen que tiene validez jurídica o sustento jurídico de esa denuncia. ¿Es suficiente para el presidente de la República lo que le corresponde a él destituir al funcionario? Exacto. ¿O sancionarlo o suspenderlo? Anoche suspendió, creo, canceló al director del PRM. Lo suspendió. Pero mira la ironía de la vida. Lo suspendió. Comunidad digna. Oye, ¿cómo lo con nombre? Comunidad, pueblo, digno, valores. Comunidad digna es una institución dirigida a trabajar con los pobres, con los que menos oportunidades tienen, con los que menos pueden. Y ahí se coloca a este ciudadano que hoy está siendo preso, no fue hecho preso por la inmunidad que tiene. Pero él iba, ese de comunidad digna, iba transportando a un extraditable, como le llaman. O sea, una persona que tiene una solicitud de extradición, de los Estados Unidos. A ese se lo hicieron preso y al otro tuvieron que dejarlo. Pero recuerden, no recuerdo bien con qué caso fue. Que, bueno, con Tommy Galán, el senador de Baní, creo, San Cristóbal. Que tiene tres años, cuatro años en el proceso con Odebrecht y nunca lo sancionaron y lo suspendieron ni lo inhabilitaron en la Cámara de Senadores, en el Senado. Entonces, este proceso de estos allanamientos que se llevaron a cabo ayer, persiguen darle, no como dicen los políticos, un fuerte golpe al narcotráfico. Es que esto es una estructura en la República Dominicana. Y se está dando, señores, por un problema de lío, de pleito entre ellos. No porque las autoridades necesariamente hayan hecho alguna investigación o tengan informaciones fidedignas y disposición de enfrentar este flagelo del narcotráfico. Pero una estructura que, como yo decía antes de usted llegar y hablaba de la reforma policial y también lo asemejaba y decía, también en este país hay que hacer una especie de reforma también en los partidos políticos, porque son los que albergan ese tipo de dirigentes y son los responsables directos antiguos de que ese tipo de gente, pues, haga vida política y se convierta en esos que hoy son bastante sólidos. Por ejemplo, ese diputado que usted acaba de mencionar y que está detenido, 16 años siendo diputado y saliendo de la Cámara de Diputados, meses después es nombrado al frente de la dirección de esta institución. Y mira hoy en lo que termina. Pero, por ejemplo, si usted se lee el desglose de las personas que están detenidas, usted se va a dar cuenta, la serie de delincuentes que están en las calles y que en este operativo que antes de ayer se inició, cayeron detenidos. O sea, personas responsables que se habían agarrado al hijo de cocaína, otros traficando con cientos y cientos de miles de dólares, otros que fueron acogidos en Puerto Rico intentando irse de manera ilegal. O sea, son una serie de delitos que están en la calle, pero protegidos ¿por quién? Por las propias autoridades. Por los propios partidos políticos. Entonces, cuando yo digo que hablamos de la reforma policial y todo el mundo sabe por la estructura y lo difícil que es reformada por la estructura que hay, lo consolidada que está, esa estructura que está dentro de la policía, pero también dentro de los partidos políticos. O sea, que son instituciones encargadas de albergar ese tipo de personas. Es que el apoyo de ellos, la plataforma sobre la cual crece ese negocio, es sobre la plataforma de las autoridades, son las autoridades. El riel sobre el cual corre ese tren del narcotráfico y la corrupción son las autoridades. Sin autoridades, sin poder político, no es posible el crecimiento del narcotráfico. Porque el narcotráfico se sustenta en el poder político que tiene. Por eso ellos compran candidaturas. Por eso ellos, bueno, pero en Colombia, en Colombia se llegaron a poner, Pablo Escobar fue senador. Compró una senaduría. Que allá es como una sub-senaduría, algo así. Presidente, lo colocaron, lo han colocado en otras partes del mundo. Se ha colocado presidente, representante y financiado por el narcotráfico. Entonces, si nosotros nos vemos en ese espejo de Colombia, podemos decir que vamos bien. Estamos caminando bien. Podemos evitar llegar a una situación como la que usted acaba de señalar. Mira, hay que felicitar esta aición de ayer. Hay que felicitar esta aición de ayer. No sin dejar de reconocer que hay mucha complicidad de las autoridades. Yo te voy a decir una cosa. Ahí hay una joven que dicen que está presa, pero que Jenny Berenice no la menciona. Dianel Gómez, que era esposa de un... La esposa de Franklin Mirabal. De Franklin Mirabal. La ex esposa. Con un carro con precios superiores a los 100 mil dólares en la República Dominicana. Sin hacer nada que se conozca. Con eso antiguo, yo decía ahorita que a mí me gustaría que todos estos operativos y estos expedientes que se están preparando después de esos allanamientos, o sea, estén bien sustentados para que este tipo de cosas no se espumen en el tiempo y que al final sigamos nosotros, como usted decía ahorita, caminando en el mismo riel sin que nada al final suceda lo que debe suceder. Por ejemplo, usted menciona el caso de esa joven que se hizo una... Incluso se dio fotos, pero no se ha dicho ni se ha confirmado realmente si esa joven está detenida o qué pasó con ella. En principio, esa fue la que más salió en el mes, pero no se ha dicho absolutamente nada. ¿Qué pasó con eso? ¿Es cierto o no es cierto? Me gustaría que las cosas se hicieran antiguas. No, y además de eso, que a esta altura de juego, con el hecho de hacer la presa, ya es suficiente como para tener información de quién era el dinero o de qué dinero que le daban a ella, de qué dinero que ella lavaba, si ese es el caso. Que no digo que sea verdad o sea mentira, eso no está en cuestionamiento, eso no es el objeto del análisis. Es que a través de ella se puede conseguir y dar a conocer cuáles son las informaciones. Lo que sucede es que aquí, cuando hay envuelto un grande, uno con poder, con nombradía, señores, de un carro... Eso le iba a decir... ...del carro que tuvo al atropellar el Porsche amarillo. Todavía, una semana después, no se sabe quién es el dueño. El carro está detenido, el carro no está detenido. Pero no se sabe quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? O sea, si es un carrito 120i, que ya no hiciste, un Corolita, conchando, mencionado, los vecinos se supieran quiénes son, quién es el esposo, el marido de la hija, se supiera a qué iglesia va. Esos vehículos de lujo aquí lo traen con las exoneraciones de los diputados. Entonces, vuelve a un diputado. Pero mira, te voy a decir una cosa, te repito. Es digno de felicitar la actividad, la acción del Ministerio Público, que esperamos dos cosas. Primero, que impuestos internos, que es bastante incisivo, es contra los... Pequeños empresarios. ...con los pequeños empresarios. Que chequees, revises esto, porque no es posible, no es posible que una gente que exhiba tener, como dice la gente, riquezas, no sea, impuestos internos, no sepa de dónde proviene ese dinero. Dos, no es posible que a esta altura de juego, después de esos allanamientos, no se conozca exactamente quiénes son los involucrados, quiénes son las personas que están haciendo eso. Es que, ¿dónde es que vivimos? Es que parece que somos... es en la selva. Una aldea. Detienen el vehículo. ¿Dónde lo encontraron el vehículo? Estacionado, ¿dónde estaba? En el desierto. ¿Quién lo detuvo ahí? No hay forma de cómo decidir, de cómo saber quién estacionó ese vehículo, dónde lo encontraron. Pero debo decirte una cosa, oye. Uno de los apresados, apellido de la Cruz Rosario, son, parece ser dos hermanos, lo encontraron en el 2016, lo hicieron, lo detuvieron en Puerto Rico con 1.746 kilos de cocaína. Eso es de ayer. Sí, de ayer. Y un aparente hermano con 450 mil dólares, creo que fue. Y está el caso del de Comunidad Digna. Mira, hay varias gentes. Los detenidos son Juan Maldonado Castro, o Marciales Líder, suspendido director de la Comunidad Digna, María Olimpia Tavares, juez Rodríguez, Lenín Vladimir, Torrebueno, Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballos, Eva Teresa Polanco, Delfín Asunción Polanco, Víctor Paulino, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres y Julio César Talavera. Son los dos encartados o presos en el operativo a nivel nacional que se realizó ayer. Te repito que es importante que se haya hecho esto. Ahora, no menos importante es que lo que tiene que ver con impuestos internos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Droga, el DNI, comiencen a unar esfuerzo alrededor del trabajo que está haciendo en el Ministerio Público para que en los próximos días comencemos a conocer quiénes son los santos. Porque cuando viene a ver escondiéndolo, estamos yendo a la iglesia y viendo en el púlpito a uno de esos involucrados, de los jefes, de eso. O pudiéramos ir a una institución del Estado y que quien nos dé servicio es uno de esos narcotraficantes o de esa persona ligada a ese operativo. O que caminemos por la calle acompañado de ellos. O que sea quien esté financiando la actividad que esté realizando un ayuntamiento en cualquier parte del país, porque todo eso se hace. Con relación a eso, ayer la magistrada Jenny Berenice, en las declaraciones que daba la prensa, se refirió a que en esta operación Falcón, varios de los imputados acusados de lavado de activo y narcotráfico, que son las principales imputaciones de los cargos que se le imputan a estos apresados, han financiado campañas de legisladores que están en el gobierno y que están allí ahora mismo y que se iban a seguir investigando. ¿Qué opinión merece este punto, por parte suya, antigua, de que el lavado de activo, ahorita usted comparaba con Colombia, yo diría que puede ser comparado también con México, que el narcotráfico, dicho por nuestra propia procuradora de persecución, ha llegado a la Cámara Legislativa y ha financiado campaña de varios legisladores y también se ha llegado a decir de incluso altos funcionarios del gobierno. Sigo reconociendo y llamando la atención a que reconozcamos este proceso de persecución contra el narcotráfico y la corrupción, sobre todo en este caso que nos compete del narcotráfico. Sigo felicitando esa acción. Pero sigo llamando la atención también de las autoridades. Este no puede seguir este proceso de complicidad que hay en la República Dominicana. Señores, ojalá me pudieran tomar eso. Porque hay que enseñarnos, tenemos que enseñarnos quiénes son nuestras autoridades. Esta persona... ¿Esta la tenemos ahí arriba? La tenemos ahí. Ah, bueno, que nos la pongan ahí arriba. Ese ciudadano que se hace llamar Juan Maldonado Castro, suspendido director de Comunidad Digna, creo que es ese, es un funcionario. Pero lo peor aún es que nosotros tenemos, y fue diputado cuatro veces, nosotros tenemos cinco diputados en la provincia de Duarte, que no tiene nada que ver con la eleccionada de esa persona. Pero yo, ese señor, fue cuatro veces diputado, 18 años. Eso significa nueve generaciones de dos y trescientos mil dólares. Ese ciudadano. Me representó a mí como ciudadano, como diputado de la República Dominicana, durante 18 años. Es honorable. Aprobó dos o tres modificaciones de la Constitución. Participó de todo. Ya, por favor. Máster. Porque la figura no es él, el modelo no debe ser él. No lo pusimos ahí para que sirva de modelo. Es para desenmascararlo. Pero también para llamar la atención a nosotros que elegimos diputados y senadores. Nosotros que elegimos a diputados y senadores. Saber por quién votamos. Pero también, de igual manera, porque si no fuera por la buena fe que luce tener el presidente de la República, Luis Abinader, señor, es penoso. La mayoría de las personas que están envueltas en actos de corrupción y en este proceso, en este operativo del Falcón, muchos de ellos han estado ligados, inclusive, a este propio gobierno. Bueno, o sea, el presidente de la República, que por cierto, ayer mismo dijo, ya no me ponga esa figura ahí, por Dios, mate. Porque no quiero que, no quiero que, y mucho menos al lado mío. Y mucho menos al lado mío. A los representantes durante 18 años. Antiguo ese era compañero suyo. Sí, pero, pero, pero ya, pero ya me indigna que me ponga al lado. Entonces, hay que ver, señores, que nosotros tenemos que seguir sabiendo, entendiendo a quién elegimos. Y el presidente de la República, por Dios, que comience a sancionar. El que le recomendó a ese señor para que tuviera en su campaña. Y lo, lo, se lo recomendó porque todos. Y el que lo recomendó para ese puesto. Señores, yo fui funcionario durante un tiempo. Y yo debo decirte que yo digo con orgullo que yo no nombré una sola gente. Me lo recomendaba la hermana mía, la esposa mía. Me lo recomendaba un amigo, me lo recomendaba. O sea, porque yo no conocía generalmente, eran muchachos técnicos. Sí, pero ese. No quiero decir cuando digo la familia, la esposa mía, que era el hermano de ella. Sí, pero eso. Lo que te quiero decir es que lo que quiero ir en defensa. Tampoco es que era un despoto. Quiero ir en defensa del presidente de la República. Que él, es seguro, seguro, que habiendo llegado ese señor en marzo, a lo alrededor de su campaña, no es verdad que lo conoce al dedillo, ni es verdad que el presidente de la República puede tener ni siquiera una idea de las actividades delincuenciales de ese ciudadano. Antigua, espérate. Se lo recomendaron, se lo propusieron, inclusive para que lo nombrara. Entonces, a esa persona que le recomendó al presidente de la República que nombrara en comunidad digna a ese señor, el presidente de la República, aunque sea callado, que no me lo diga nunca, pero tiene que llamarlo a la atención. Antes de que no puede seguir, oye, el que lo recomendó a él, no puede seguir a los alrededores del partido. No puede seguir alrededor del presidente. Acuede ese Antigua que viene del PRD, y el PRD es el mismo PRM. Sí, pero lo que te digo, el que se lo recomendó a él, el presidente de la República, tiene que darle lo que diría mi mamá, un rapapolvo. Es que nadie se lo recomendó, yo le voy a decir por qué. Vamos a la pausa, y a regreso seguimos aquí nosotros en política a otro nivel con Ramón Antigua. Lo sorprendí a él.